Estamos en conexión con Carlos Navarro, ¿es así? Buenas noches, ¿cómo andan amigos? ¿Cómo andas Carlos? Buenas noches, Gustavo Morato te saluda. Muy bien, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola Carlos, ¿cómo estás? Martín Montero te saluda, el reentrazo de Héctor Estupenengo, que es el conductor oficial del programa, pero bueno, te invitaron a reemplazarlo, así que como venía a vos, dice que venía a vos acompañarte, el mejor. Me parece que si sigue así Martín va a tener problemas estupendentos. No, para nada, para nada, es todo Héctor. Hay recuerdos en vista. Carlos, una de las cosas por las cuales te convocamos, porque qué linda está la Bombonera, qué lindo que está el Estadio de Boca. No sé, contamos, contamos sobre las cosas que se están haciendo, porque la verdad que lo vemos precioso. Vecinos. Sí, a ver, hay que ir un poquito más atrás, ¿no? Nosotros dijimos en previo a la elección que de la Bombonera no nos íbamos, que la íbamos a cuidar, que íbamos a intentar que todos los días esté más linda, que la íbamos a poner en valor. Y bueno, y eso fue lo que transitamos, el camino que recorrimos después de haber ganado la elección. En estos dos años y medio que vamos de gestión, llevamos alrededor de 70 horas, estamos hablando casi dos horas, tres horas por mes, lo cual es un número bastante importante en todos los sectores, ¿no? Para que, con el principal objetivo de ponerla en valor y que esté más linda que nunca. O sea, eso es lo que ustedes lo vean, que el socio cuando va a la cancha y lo camina empieza a darse cuenta que todos los días hay algo nuevo, que todos los días que vas al club hay una obra en marcha. Ese es el camino que transitamos. Obviamente con el sueño final de lograr la ampliación del estadio, pero eso es lo que pusimos en marcha, ¿no? Desde lo exterior, que cambió rotundamente, hasta lo interior, la planta baja que hemos realizado un paseo histórico punta a punta en todo lo que era la zona mixta y el vestuario, el precalentamiento y el Salón Filiberto. Se hizo todo un plan de remodelación de ese sector, que incluyó un vestuario nuevo de más de 800 metros cuadrados, sala de conferencia de prensa que el club antes no tenía. Hoy estamos trabajando fuertemente en lo que va a ser el futuro patio de comidas detrás de la bandeja media con el objetivo de que el socio pueda llegar antes, estar durante y pospartido, tener un buen servicio con todas las comodidades y empezar a mejorar esto que quizás antes era una aventura y hoy tiene que ser algo disfrutable en todo el tránsito, ¿no? Uno cuando va a la cancha, desde que está llegando al estadio hasta que se va, tiene que vivir una experiencia. La pasión va a estar siempre, nuestra gente lo mejor, la comodera lo más lindo que hay, pero desde que uno entra hasta que se va, tienen que encontrar todo el primer nivel para que esa experiencia sea cada día mejor. No, lo que te quería decir es que con el tema de la cancha nueva en el caso de la gestión anterior y en el tema nuestro de la modelación de la cancha con el proyecto de Bombonera 360, tiene una serie de dificultades enormes y mientras tanto no se puede abandonar el estadio. Yo sentía que el estadio anteriormente que La Boca, que es una cosa emblemática para la ciudad de Buenos Aires y para la Argentina, te diría ahora que está Montero cuando hablamos con los consulados, ¿no? Con esa excusa de que vamos a hacer la otra obra, por supuesto que hay que poner toda la energía que se pueda, pero mientras tanto no se puede dejar abandonado lo que es la bombonera. No sé si me explico lo que digo. Totalmente. Nosotros cuando hablamos de bombonera 360 siempre hablamos que es un proyecto de remodelación y ampliación. Hoy estamos en el día a día trabajando para hacerlo realidad, en lo que tiene que ver con el financiamiento, con la estrategia de compra de las propiedades, con los temas de zonificación, todos los puntos importantes que tienen que ver con este proyecto. Y en paralelo avanzando con la remodelación de lo existente, porque el proyecto final es un proyecto integral. Entonces en eso estamos. Mientras seguimos avanzando en el tema ampliación, ponemos en valor y remodelamos cada sector del estadio. Hoy ya estamos haciendo obras importantes en el tercer nivel, por detrás de lo que es la tercera bandeja, que para eso también es muy importante. Estimamos que para fin de año todo el sector existente del estadio va a haber sufrido una gran remodelación. que para nosotros no es menor. Y a ver, recordemos que antes queríamos, algunos querían dejar este estadio para hacer una cancha de tenis, para recitales, como un museo. Estaba en situación de abandono total, donde si llovías y caminabas, te encontrabas con agua, con goteras, con charcos. O sea, era algo imposible. Entonces hoy cada rincón del estadio para nosotros es importante. Estamos generando nuevos espacios por fuera, lo que son de servicios. Hoy justamente inauguramos el nuevo vestuario de personal y comedor de operaciones, que son más de 100 personas que todos los días, desde que el club tiene esta área de personal, nunca habían tenido un vestuario digno, o sea, jamás en la historia. Entonces hoy reutilizamos un lugar en Casa Marija para dar de ser destino, y se inauguró con todo el equipo de empleados, y así encontrando las soluciones. Hay mucho que no se ve, mucho que no se ve vinculado a instalaciones, a filtraciones, a distintos trabajos que son más ocultos que lo que puede ser una obra de uso diario, ¿no? Así que, pero muy contento, muy contento con lo que se está haciendo. Perdón, Néstor, perdón, Gustavo. Yo les voy a contar que nosotros, desde el exterior, los martes y por medio, recibimos a socios internacionales que están en Buenos Aires, y hacemos una recorrida por la bombonera. Para los hinchas de Boca, la bombonera es un orgullo, es nuestro templo, ¿no? Entonces, y el asombro y la alegría de esta gente, de verla tan linda, no tiene nombre. Lloran de emoción de estar en la bombonera, pero el asombro de verla tan linda y lo que todos dicen, y bueno, por ahí replican, es, había que ponerle amor a la bombonera, había que quererla y cuidarla y tratarla como la estamos tratando ahora. Así que, nada, Carlos, acá públicamente te felicito y en nombre de todos los socios internacionales, de todos los consulados, que están felices de ver la bombonera como la ven. Así que, la verdad, es una alegría para todos. Y para los socios nacionales también, porque los socios nacionales te lo hacen sentir. Te dicen, qué linda que está la cancha, qué buena que está. Una cosa como, por ejemplo, en el verano la pileta, que era una cosa abandonada, dejada de las manos de nadie, usada por la gente, con participación del barrio. Yo insisto, el proyecto de 360 me parece que se le está poniendo toda la ponenta que se le tiene que poner, pero hay que saber y hay que decir que tiene serias dificultades, no en ese proyecto, cualquier proyecto que sea allí, porque tiene, como decía recién Carlos, temas de zonificación, de compra de propiedades, todo eso conlleva un proceso que se está haciendo, que se está poniendo, me imagino, toda la voluntad, pero que es un proceso muy complejo, ¿no, Carlos? Es que la complejidad es algo que normal y natural para un proyecto de estas características, así que en eso estamos muy tranquilos, muy, muy, muy tranquilos y trabajando muchísimo también. Nosotros siempre supimos cuáles eran los pasos a transitar en el camino de la ampliación y por ese sendero estamos. Obviamente que hay que tener cautela, hay que tener tranquilidad y, pero bueno, lo que hay que dejar en claro es que se está trabajando todos los días en el tema ampliación y seguimos avanzando. Obviamente es difícil, es complejo, pero la ejecución de cualquier proyecto es complejo. Cuando me refiero a cualquier proyecto hablo del general, ¿no? Si uno quiere llevar adelante algo en lo personal tiene complejidades, tiene dificultades y lo tiene que sortear. Bueno, acá es exactamente lo mismo con una diferencia de escala. Así que nosotros muy tranquilos y trabajando mucho. Es complejo, pero seguimos avanzando. Sí, lo que te digo que mientras tanto estamos orgullosos de cómo está la cancha. Estamos orgullosos de cómo está la cancha y eso se vive, se ve. La gente viene, te lo comenta, te lo dice, lo que comentaba recién Martín con los socios internacionales. También los socios de acá cuando van a la cancha se dan cuenta de que hubo un cambio. La cancha estaba, hay que decirlo, era una cosa, con esta excusa de que se iba a hacer otra cancha estaba prácticamente abandonada. Había lugares que no se podía circular directamente. Y el campo de juego también que se inundaba. Sí, totalmente. Yo creo que había una situación de abandono, esa es la palabra. Era abandono y ese abandono se cambió por inversión y mucho trabajo. Hay un equipo muy grande todos los días empujando el carro para que las cosas sucedan, para que se hagan realidad. No es fácil el hacer, el hacer es muy difícil, que la cosa suceda y se vea materializada lleva mucho trabajo y esfuerzo, pero los resultados se van viendo. Así que hay que seguir. Este club es así, es lo más grande que hay, lo más lindo que hay y hay que estar a la altura para que todos los días el socio, que es el verdadero dueño, pueda seguir caminando la bombonera y todos los días viendo viendo una mejora, viendo una obra para darle un mejor servicio y crecer en la comodidad, ¿no? Creemos que eso es muy importante. nosotros hemos remodelado a nuevo en el último parate 20 baños y hay una gran inversión, entonces, y no es que hay un baño distinto en un sector que en otro, todos son de la misma categoría, del mismo nivel y en eso transitamos. El patio de comidas que se viene prontamente va a cambiar la experiencia de ir a la cancha. En eso estamos haciendo mucho hincapié, una gran inversión porque también va a ser del día a día del club, ¿no? Que la gente, que la familia, que los días de semana se quede, tenga un espacio confortable donde estar, con variedad de servicios, en eso tenemos que trabajar todos los días. como bien dijiste, lo de la fileta, la fileta no. No, te decía que de hecho la cancha hoy vos la ves mucho más usada durante la semana también, cuando vos vas durante la semana ves muchísima gente en la cancha. Me comentaban que los quinchos antes estaban prácticamente desiertos y hoy tenés que pedir turno y no hay turno para ir a los quinchos. O sea, eso también habla de que el club se abrió realmente hacia el socio, hacia afuera y permitió este contacto con la gente, con los socios, ¿no? Sí, en el final de la fileta también, la fileta estaba llena de gente todos los días. Sí, sí, la fileta fue récord en una situación todavía saliendo de la pandemia y con distintos protocolos. Ahí realizamos un nuevo vestuario para toda la gente que iba a la fileta, sector aeromédica, un nuevo acceso, se amplió y se reordenó la parquización y hoy ya estamos trabajando en lo que es la temporada que viene. Si hoy van al club y caminan al sector ya se están haciendo tareas de mantenimiento, vamos a hacer algunos cambios en lo que es la pileta a la grande por un tema de la profundidad, mejorados en el filtrado, en el sistema. Nada, el trabajo es diario, es continuo en esto que es tan lindo, ¿no? Si hay algo que se ve, Carlos, es eso, el trabajo continuo en el club para mantenerlo y para hacerlo más lindo. Yo voy tres, cuatro, hasta veces cinco veces por semana y siempre, siempre se está trabajando, siempre se está trabajando y eso, bueno, eso da como resultado la bombonera linda que tenemos y bueno, todos estos proyectos que estoy contando. Así es, hoy justo hablaba con algunos miembros de la comisión directiva en esto de los lugares que hemos ganado en el estadio, nosotros los recibimos con 52.300 y hoy estamos en 58.700 más de 6.000 lugares nuevos, la ampliación de transformar la platea acá en popular, que es algo muy pero muy importante para nosotros, ganar nuevas ubicaciones en la platea media, en la platea alta, en el sector corporativo, se hicieron 20 palcos nuevos que es muy importante para la economía diaria del club, la remodelación de las cabinas de prensa, mucho, mucho que sirve para ir optimizando los espacios, ¿no? Nosotros en esto de remodelar para después ampliar, ir ganando lugares, ir circulando mejor, entrando y saliendo mejor, es muy importante, capaz que uno después cuando se acostumbra al cambio que se produjo, parece que es algo que estuvo toda la vida, ¿no? Por eso, a ver, empezás a decir, ah, esto es normal, no, pero pará, acá había un alambrado, acá había un techo metálico entre la tercera y la segunda, entre la segunda y la primera, acá había un vidrio en la platea L, ya el vidrio ya no está más, en la platea L, ¿cómo? No se podía ir al baño, digo, ¿no? No se podía ir al baño, estamos muy encima también de ciertos temas que obviamente hay que seguir mejorando, pero es como la mejora continua, ¿no? la limpieza de los baños en el día de partidos, cuestiones de la operatividad de lo que es el evento. No es menor que cuando abrimos las puertas de la bombonera, somos 58.000 que entramos, que vivimos, que transitamos, que usamos los servicios, entonces, cada día operar mejor el evento hace que podamos estar atentos a las soluciones, cambiamos de sector a las personas con discapacidad, ahora están a nivel del campo de juego, en un espacio semi-cerrado, con aire acondicionado, antes estaban en un lugar donde no veían porque la gente adelante se les paraba, cuando llovía se mojaban, entonces, en todos los detalles están encima para que todo funcione mejor. Hay unas imágenes que vi que en un momento andaban dando vueltas por ahí que son tremendas, que son el antes y el después de el pasillo, el antes y después de una acción, el antes y después de... La verdad que son muy buenas esas imágenes porque se ven realmente la diferencia, uno, como decir, se acostumbra y después ya no se da cuenta. Bueno, la bombonera es esta, es hermosa, pero la realidad es que cuando ves esas imágenes del antes y el después te das cuenta de todo lo que se hizo y la falta de amor que tenía la bombonera. Sí, y hay que seguir. La senda es seguir trabajando, las imágenes del contraste son muy fuertes. Hoy, cuando inaugurábamos este vestuario del personal, antes ahí estaban las viejas boleterías y me pasaban las fotos de lo que era antes ese espacio, un espacio casi que no se utilizaba, abandonado, y poner en valor cada recurso que tiene el club es muy importante, porque si bien tenemos distintas manzanas que forman parte de la institución, optimizar los espacios ya construidos y ya cubiertos es una manera eficiente de gestionar, ¿no? Por eso estamos repensando donde estuvo, seguimos a la ciudad al vacunatorio para ampliar la cantidad de deportes, terminamos la capa del movimiento de suelo de la cancha de hockey y en los próximos días se va a traer el cepé sintético para empezar la colocación y obviamente todo eso va a requerir de que hagamos unos vestuarios en esa manzana, trabajemos la iluminación, lo mismo que se hizo en el edificio que hoy funciona en el centro médico donde se adaptó todo bajo las normativas para que eso se pueda habilitar y funcionar y haya más de 20 consultorios. Bueno, nada, es mucho el ejercicio de todos los días y buscar que cada cosa que se resuelva sirva para el tiempo, ¿no? Esto de pensar el plan, el master plan en general y que a medida que vayamos evolucionando tengamos los lugares en condiciones. Carlos, te quiero agradecer para los hinchas de Boca vos sabés que cuando hablamos dicen ¡Buy! ¡Qué lindo! Lo del exterior, lo del exterior vamos a poder ir al templo. Entonces, la verdad que te queremos agradecer toda la tarea que estás haciendo y te queremos nos agradecer que hayas estado hoy con nosotros para contarnos todo este esfuerzo para que el templo esté cada día más lindo. No, gracias a ustedes por el espacio y a disposición para cuando gusten seguir charlando de nuestro club y la querida bombonera. Un beso grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Carlos. Nos vemos como todos los días por la bombonera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!